...de la Constitución Municipal que haya omitido a hacerlo, a presentar la perspectiva declaración de juzgada de viernes. Señores concejales, en la sesión comisiones de referencia y por la razón de que deberá venir en formar que concesamos su pasión aquí. Yo puedo conocer a mí. Señor Presidente, señores concejales, nosotros tenemos la legislación hecha de todos los funcionarios que deben hacer la declaración del bienes. Este es un proyecto que se presentó ya hace un tiempo, tenía 24 horas de plazo, por lo tanto la lista del registro de todas las declaraciones se encuentra en Secretaría y Presidencia del Consejo y está cumplimentado, por lo tanto solicito el paso archivo. Gracias, señor concejal. ¿Puedo hablar con el consejal Luis? Señor Presidente, en realidad el proyecto tenía que ver con la nota que había presentado el señor Presidente justamente hace un mes, pidiendo cuáles son las declaraciones jurídicas que estaban presentadas en el Consejo de Liberales. Durante ese periodo había algunos funcionarios que no habían presentado y lo presentaron. Y a día de hoy hay dos secretarios que no han presentado. Por eso creo que es muy preocupante también enviar la reacción porque de calidad están faltando quienes tienen que presentar y me parece importante que se cumplimente esta situación. Por eso me parece también que es más duro que ahora recibo el proyecto sin haber complejado la lista totalmente. Gracias señor presidente. Gracias señor presidente. Gracias señor presidente. Los funcionarios que nos presentaron fue el Secretario de Obras y Servicios Públicos Gómez de Ilafuente y el Secretario de Obras Biotécnico Doctor Luis Campano. ¿Dónde está la lista? La que yo tengo, no sé por eso como sea. No, ya, por favor, no sea presidente. Ya, no, no sea presidente. Yo tengo la lista de la nota que usted oficialmente me contestó el día 16. Si sigue presentando, por eso la verdad que no... Vamos a verificar y vamos a contestar. Por eso me parece que es más duro que haga el archivo cuando todavía está presentando la declaración. Gracias, consejero. Presidente, me gustaría que pase a comisión nuevamente, ya que hay un intercambio de opiniones. Hay dos propuestas, una que pasa al archivo y otra que vuelva a comisión. A consideración, pasa al archivo. ¿Usted vota el consejero de un kilómetro? ¿Pero vuelve a su punto? Yo vuelvo a comisión. ¿Qué vuelvo a comisión? Cinco, un punto. ¿Los otros son todos que pasan a comisión? Sí. Seis votos. Una presión. Seis votos que pasan a comisión. ¿Qué vuelvo a comisión? 5, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20. ¡Gracias!